3 2 3 4 4 5 5 6 7 7 7 8 ya bajo clavos aquí esta completa la lista mami mía este es el 95 pocitos de la materia si se ha conseguido uno este informe se ha conseguido uno de la materia y eso no te va ajustando y me voy a preguntar a ver como el año pasado entonces si tu no vayas si tu no vayas un paquete y así no así nada dos horas después y cuando vayas a comer todo esto hay que dar los 200 bolos y nada mas y vayas a copiar y cuando yo venga que quiero ver la comida hecha vale? no esta bien mami, no esta bien te voy a hacer la favor no esta bien mami a la amiga mami te voy a hacer muy te voy a hacer muy peligroso para mi canal sin ninguno video y esta vez se trata tipo de mamá comente cual es cual es mamá y bueno y si te gustó este video dale like subete al canal muy facilísimo este video pacing y Shotzi pico cita y y outline y Esto tequila no es los más importantes de otros países Creo que el dinero está muy bien No, voy a parar Es que me gusta mucho, mamita Es que me gusta mucho Es que me gusta mucho Es que me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta mucho Ven, 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 ven Y a mí que me traíste ¿Qué es esto? Ah, ¿qué es esto? Ay, ya le dije No me acaso el video, seguramente No me acaso el video No, ¿cuál será la más linda para mi linda tautiona? Pues esta Esta está hermosísima 20 bolívares Peñita, me voy a llevar este Vamos 20 bolívares Sí, claro Aquí está, tome Y esto te hace Tome, aquí está ¿Qué hace, señorita? 20 bolívares ¿Qué hace, señorita? ¿Qué hace, señorita? No, no, no Pero, mami, te miro para normal Ah, esto es como yo voy No, 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 no Cambiate óptico y colócate de chaqueta O colócate una manga larga Porque así no me vaya a salir No, está bien Está bien, mami Listo, ya Este me queda más o menos No, falta todo Colócate otra más Ay, está bien, mami Está bien Listo, ya Pasado de puta ¿Cómo me veo? ¿Así voy? Falta solamente uno Uno, uno, uno Para que te quede La imperfección Está bien, no te ha Bien, me voy a cambiar, mami ¿Has ven? Está siendo demasiado calo, mami Está siendo mucho mejor Bien, me voy a hacer y en la próxima y yo, miya, a cada sede del fin que en la vida se lo hará y la segunda 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 amal y ya te dicen que estos son falsos todo lo que veis en las redes sociales si sigue jugando con mi cura más son falsos puedes acompañar a los polígonos me va a bajar un like si tu no te fijas no no es una cosa que es maya una hora después ¡Gracias! 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 ¡Ay mi niña, por lo que te... El vestido que yo te compré el año pasado Este vestido me con todo 100 dólares Voy a mandar a la pena también ¡Mmm! ¡Mi niña! ¡No es tanto! ¡Este va para que te amo! ¡Y si tú quieras, es muy bueno! ¡Mi niña, mi princesa, es muy bueno! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡A tu intención de mi vida! ¡Chau! ¡Mami, miña, ¿cuál mejor me coloco este? O este ¿Cuál mejor? No sé, tu ya, ni duda ¿Y esto? No tenía que cuenta que esa vaina de ese trabajo se ve tan fea para una mujer de tu edad, no, no, no sé cómo se llama, yo no vi un tránsito que tenía ese trabajo ridículo para tu edad, y me dijo, dame ese trabajo, dame, ¿sabes qué? No me coloco ninguno, mía hija del carajo, ya vean. Gracias por ver el video. Mami, mía, yo te presento a mi amigo, estamos justo ahora, final de matemática. Buenos días, señora, yo soy Antonio, el amigo de él, por mí. Buenos días, bueno, bueno, yo sé que tú eres su amigo, soy un amigo, tu hermano, tu hermano, tu hermano, es tu hermano, eres tu hermano, no sé qué cosa, no sé qué cosa. Ah, sí que te convocas a mi cálculo! ahora voy a la gente en algo íquero voy a dejar en líneas ¿sabes que? ¿sabes que? ¿no, no, no, no ¿asi? ¿a la falta de mí? ¡la falta de mí Me da falta de mí Kijón ¿no, no? ¡sabes no te muñe ¡iz Oh, no me he dido, no me he dido, no me he dido. Mamá, no se ha terminado. Y ahora ya terminamos muchísimo la videó. Si te gusta este video, ¿sí? Sí. ¿Qué estás haciendo? Sí. ¿Viste? ¿Sí te ha cambiado mi canal? ¿Visteis? ¿Cómo lo has hecho en mi canal? ¿Qué es lo que he enseñado en mi canal? ¿Qué es lo que se ha enseñado en mi canal en mi canal? ¿Qué es lo que he enseñado? Hasta el próximo video, ¡chao!